¡Hola, mis estudiantes! ¡Buenos días! Os he preparado este bonito calendario de advento, advent calendar, que se dice en inglés, con objetos del cole. Yo no lo voy a hacer como las grandes influencers que lo hacen con cosmética, con, por ejemplo, objetos de bisutería, de oro, de plata. Yo lo voy a hacer con el vocabulario del cole. Y me ha costado un poco encontrar veinticuatro objetos que manejamos. Bueno, ¡empezamos! Number one, crayon, crayon. Y lo dejamos in the back. Number two, number two is a... A ver si lo puedo brillar. ¡Ah, a sharpener! Es un saca a puntas. Number three, a pencil, a pink pencil. Number four, ya lo vemos por aquí, scissors. Number five, que no se ve con el marcador. Marker, marker. Un rotulador más gordito. Marker. Esto, aunque no lo parezca. Number six, rubber. Tiene en su punta una goma, pero sin forma de lápiz. Rubber. Number seven, pen. Un bolígrafo. Number eight, esto es un marca página. Four books para los libros, para no perdernos. Number nine, oh, is a marker. Un rotulador un poco más finito que este. De color también pink. Number nine. Number ten, glue stick. Nuestro pegamento en barra que tanto nos gusta utilizar. Number eleven, tape. Tape. Cinta adhesiva. Adhesiva. Number twelve. Oh, letters. Letras. Letras que utilizamos todos los días en el coro de escribir. Number thirteen, clip. Flip. El famoso clip de metal para coger las páginas. Number fourteen, oh, is a permanent marker. Un rotulador permanente para escribir, por ejemplo, en plástico y no se borre. Number fifteen, a small book. Un pequeño libro. Number sixteen, oh, a birthday card. Es una tarjeta de cumple. Number seventeen, la guardamos aquí. Oh, a notebook, un cuadernito de hojas de colores para anotar cositas y dejarlos en cualquier parte. Aquí tenemos number eighteen. Oh, esto es una chapita que me hicieron para, hace un tiempo, una mamá identificándome para el babero. Y pone mi nombre. My name is Eloisa, teacher Elo. Vamos por el número diecinueve. Me alacho un poquito para que lo veáis. Number nineteen, oh, esto es lo que llamamos típez. El típez, que es para borrar lo que nos vale cuando es en bolígrafo. Number twenty, numbers. Numbers, flashcard with numbers. Number twenty-one, oh, esto es un bolígrafo pen, pero para el móvil, para marcar en el móvil. A big pen, number twenty-two, un gran bolígrafo, number twenty-six, another pen with four colors, con cuatro colores. Pen, y por último, en el número veinticuatro, tenemos a small glue stick. Un pegamento en barra, pequeñito, small glue stick. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo this particular Christmas tree. Y nos vemos en próximos vídeos. Os prometo que os haré uno también con objetos navideños. Espero no repetir ninguno. Bye bye, see you soon, good Sunday, buen domingo.